Hola que tal como están? Yo soy Mari y como siempre les doy la bienvenida a un video más Con el día de hoy les voy a estar haciendo el unboxing de mi BoxyCharm de este mes de abril Así que si les interesa ver que es lo que me llegó en esta caja y para que sirve cada producto Les sugiero que sigan viendo el video y entonces comencemos Y si son nuevos por aquí es primera vez que están viendo este tipo de videos Les comento que esta es una suscripción que es mensual Entonces toda la información se la voy a estar dejando por ahí abajito en la cajita de descripción del video Les voy a dejar lo que es el precio de cada cajita que ellos ofrecen También la cantidad de productos que ellos ofrecen en cada caja Y si a ustedes les interesa pues van a ver todo esto por ahí abajito Entonces pues sin más que decir vamos a abrir la caja Así es como envían lo que es esta caja que es la que envían mensualmente Bueno entonces ahora les voy a mostrar como se ve en la parte de adentro Una vez que abrimos la caja se ve así Así es como viene Y así es como se ven los productos Le ponen esto de aquí para que los productos vengan mejor protegidos También les comento que en la parte de adentro nos envían lo que es un panfleto Y el panfleto de este mes es este de aquí Con esos tonos muy bonitos que ustedes están viendo Lo que es del otro lado del panfleto Este viene información de cada producto que viene en la caja Trae el nombre para que sirve cada producto Y también tiene el precio de cada producto Entonces por aquí les voy a estar diciendo toda esta información Una vez que les vaya mostrando cada producto Así que vamos a empezar con el primero Y el primer producto que me llegó en esta caja de este mes Es esto de aquí Y esto es de la marca Beauty Bakery Y esto dice que es una paleta de sombra de ojos Bueno el empaque de esta paleta se ve así Ahora les voy a mostrar Tienen esta bolsita también para protegerla Y ahora así es como se ve la paleta Tiene el mismo diseño que la caja Entonces se ve así La paleta cuenta con un espejo de muy buen tamaño Como ustedes pueden ver Y los colores de esta paleta de sombras Son estos Unos colores bastante bonitos Vean Tienen por supuesto este plástico que está cubriéndolos Para que pues no se maltraten Y así es como se ve Tiene esos colores muy bonitos ahorita para esta temporada Entonces aquí está esta paleta Voy a estar trabajando swatches al final del video De estos colores de aquí Y voy a tratar también de usarla No sé si la voy a usar en este video O más adelante haga un video separado Usando la paleta Como ustedes se darán cuenta Esta paleta cuenta con unos tonos Que se pueden usar para lograr un maquillaje muy atrevido Pero también para lograr un maquillaje un poquito más sutil Y así es como se ven Tiene lo que son unas sombras que tienen brillito Y también cuenta con unas sombras que son mate Tenemos esta paleta que cuenta con nueve sombras Y entonces creo que con esta paleta ya tengo un look en mente Que me voy a hacer Así que voy a ver si es que me queda y me sale tal cual Lo tengo aquí Entonces si ustedes no se lo quieren perder Vean mi siguiente video Para eso se tienen que suscribir al canal Y entonces vamos a ver Si es que nos sale un look Usando esta paleta de sombras Que por supuesto este producto tiene un precio de 38 dólares Así que les muestro el siguiente Y vamos a ver que tal Nos vino esta cajita del mes de abril Déjenme les cuento que el siguiente producto Que tengo por aquí Es esto Que es esto de aquí de la marca OPV Beauty Y dice que es un loose setting powder Es un polvo para sellarte el maquillaje Y esto de aquí dice que es Perfecto para sellarte el maquillaje O también para usarlo así solito Este dice también que es automatifica Y también te sella lo que es Pues todo lo que te pongas en tu rostro Este producto aquí tiene un precio de 22 dólares Y así es como se ve la cajita Y yo agradezco que me hayan enviado este tipo de producto Creo que ya les dije que esto tiene un precio de 22 dólares Y esto trae un total de 30 gramos Y dice que es traslúcido Y así viene muy sellado Ok vean Así es como se ve lo que es el empaque Este me recuerda mucho al empaque de Laura Mercier Así es como se ve más o menos Lo único que cambia es acá en donde está el nombre de la marca Pero si lo veo así nada más de vista Sin ver lo que es el nombre de la marca Pensaría que este es el polvo translúcido de Laura Mercier Pero bueno aquí tenemos lo que es este polvito Que voy a estar usando más adelante también Se llama OPV Beauty London Y se ve así Trae lo que es esto Trae un plastiquito aquí para removerlo Y sacar poquito en lo que es aquí Y no desperdiciar nada de producto Entonces así es como se ve Como ustedes ven pues Tiene un tono como Vainilla más o menos No es blanco Entonces pues creo que me va a ir muy bien con mi tono Lo siguiente que viene aquí en mi caja Es esto de la marca Estudio Makeup Y dice que esto de aquí Es un suero para todas las edades Dice que este es un suero Rejuvenezador de ácido y alurónico Altamente concentrado Que trabaja para prevenir rápidamente Los efectos de la deshidratación Y la pérdida de elasticidad de la piel Dice que también al tiempo Que te mantiene la piel altamente hidratada Durante todo el día Y que te deja la piel radiante y juvenil Entonces aquí tenemos esto Que tiene un precio de 45 dólares Y esto entonces Este pues hace maravillas Al parecer Wow vean Que hermoso es este empaque Está bastante bonito Así transparente Y trae lo que es un gotero Para sacar lo que es el suero Y vean No hay una cosa más bonita Que algo que se ve transparente Pero vean que hermoso Me gustó mucho Y siento que es de muy buen tamaño El precio creo que lo vale Entonces Este también Este lo voy a estar usando Vamos a ver que tal funciona mi piel Si me ayuda con el envejecimiento Vamos a ver Porque pues Ya se necesita Vamos muy bien Así que vámonos Con el siguiente producto Ok Esto siguiente Que viene aquí Dice que es de la marca La verdad es que no sé pronunciar O no sé cuál es la marca Más bien Pero es esto de aquí Que esto de aquí Es un conjunto esencial De herramientas De viaje De base Con kit beat Una esponja De belleza De espuma Sin látex Con una punta única Y afilada Y un borde plano Un exclusivo cepillo También trae Que es sintético De tamaño De viaje En forma de paleta Con un mango Más corto Para una aplicación Mucho más fácil Y esto de aquí Tiene un precio De 30 dólares Entonces aquí tenemos Estas herramientas Que me enviaron En esta cajita Y la esponjita Viene así En una bolsita Se siente bastante suavecita Vean Tiene como un estampado ahí En la parte de aquí Trae lo que es así Para Yo creo que esto te ayuda Como acá en el área De las ojeras Para la aplicación O creo que también Serviría como para Usarla Para aplicar Lo que es el polvo Translúcido La brocha se ve así Que el mango Lo tiene en tono rojo Ese cepillo Es sintético Se siente muy suavecito Pero así es como se ve Este dúo De herramientas Para aplicar Nuestro maquillaje Entonces Aquí tenemos Este siguiente Bueno y ahora Si se ha llegado El último producto De este mes Que viene En esta cajita Dice que Este es un exfoliante Labial de piña Y esto Se ve así Esto tiene Un precio De 23 dólares Es el empaque Del exfoliante Se ve así También trae por aquí Lo que es Una B Y dice que Esto es de piña Este exfoliante De azúcar Está repleto De una jugosa Fragancia de piña Y cristales Exfoliantes De caña De azúcar Para abrir suavemente Las células muertas De la piel Vean Así es como se ve No tiene Un tono amarillo Como pensaba yo Que tenía Ya que Ha de ser bastante agradable Usarlo en nuestros labios Y Pues Yo lo quiero seguir oliendo Porque huele Muy rico Así que Este fue el siguiente Producto Y el último Y pues Entonces Si tú estás Interesado En suscribirte A esta caja No te olvides De visitar Lo que es La página web De ellos Por ahí abajito Estarás encontrando Toda esa información En la cajita De descripción Del video Eso fue todo Lo que me enviaron Este mes de abril La verdad Es que quedé Muy contenta Con todos los productos Que vinieron En esta caja Ya que Pues Me llegó Una caja Bastante completa Me llegaron Productos Para cuidado De piel Me llegaron Herramientas Para la aplicación De maquillaje Me llegó Ese polvo Traslúcido Y también Me llegó Lo que es El exfoliante Para los labios La paleta De sombras Sin que se quede Fuera Entonces Me llegó Una caja Bastante buena Este mes Me gustó mucho Vamos a ver Que es lo que nos Mandan Para el próximo mes En el mes De mi cumpleaños Así que bueno Este pues Eso es todo Por el video Espero que les haya gustado Espero que les haya sido Información Y pues Gracias por acompañarme Desde el principio A fin del video Así que No olviden que las quiero mucho Nos vemos muy pronto Y hasta la próxima Ah No olviden de suscribirse Al canal Si les gustó el video No olviden de regalarme Un like Ya que eso me ayuda mucho Y también No olviden de compartirlo Y entonces Ahora sí Nos vemos muy pronto Las quiero Y hasta la próxima Bye No olviden de suscribirse No olviden de Hashim No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse Nos vemos en el video ¡Gracias por ver! ¡Gracias!